Te presentamos la entrevista del día. Los demócratas que se han llamado ser demócratas, este es el momento que tenemos que cerrar fila y vencer el mal, el mal que nos está haciendo daño a toda la familia en Nicaragua. La verdad que nosotros somos un partido organizado, lo hemos demostrado y más que pensar en qué es la diferencia que me hacen, yo creo que es la oportunidad de que venemos por Nicaragua y pensemos únicamente, nuestro pensamiento tiene que estar únicamente dirigido en que hoy es la oportunidad para toda la familia nicaragüense. Y lo único que me puede diferenciar es que necesitamos implementar nuevamente nuestro país en un país con una verdadera libertad y credibilidad. No quiero sentirme diferente a los demás porque no es mi intención. Yo más bien yo les pido a todos, a todos que nos acerquemos y que juntos logremos el verdadero camino que va a llevar a la libertad a Nicaragua, a la democracia que necesitamos. Pero tenemos que cerrar fila a todos, la esperanza que hoy tenemos en Nicaragua, el verdadero camino a la democracia, tenemos que decidirlo por ese lado. Aquí únicamente tener dos caminos, el camino del cambio que necesitamos hacer hoy por hoy en Nicaragua, el verdadero cambio para que escribamos una nueva historia, el verdadero cambio para que implementemos la democracia, la libertad y la igualdad y el Estado de Derecho que necesitamos hoy en Nicaragua. Ese es el camino que necesitamos. Ese es el camino que necesitamos hacer cinco años, el camino que necesitamos hacer cinco años más del continuismo en que hoy nos encontramos en Nicaragua y yo no quiero pensar que las familias nicaragüenses estén dispuestas a aguantar cinco años más y convertir a una Nicaragua en una isla. Yo no veo de esa manera, así que yo les pido que hagamos conciencia y reflexionemos que esta es la oportunidad que hoy Dios nos está dando. Hemos pasado tiempos, hemos pasado tiempos duros, hemos luchado por esta Nicaragua y han habido muchos propósitos y todos estos propósitos que han pasado ha sido porque Dios lo ha permitido. Y si lo vemos y reflexionamos, esto ha sido como un castigo, porque nosotros hemos sido los culpables que no nos hemos unido, que no hemos reflexionado a una verdadera democracia en Nicaragua. Y hoy Dios nos está brindando esta oportunidad porque los propósitos de Él son perfectos, los planes de Él son perfectos. Y si hoy está esta oportunidad, es el momento, es el momento que pensemos en Nicaragua, es el momento que pensemos en la familia nicaragüense, es el momento que pensemos en nuestro país, es el momento que tenemos que tener credibilidad en nuestro país, es el momento de la gente que hoy más que nunca decida. Condiciones, sí sabemos que estamos frente a un monstruo, pero yo les voy a recordar algo de un David, David no creían en él, pero logró derrotar a ese Goliath, a ese monstruo, a ese que se creía el que no podía contra él, se creía el más fuerte, se creía el más invencible. Pero lo ven, un pequeño, un pequeño, y hoy es el momento de la gente que tiene que reflexionar, y yo espero en Dios que los ilumine la mente a cada uno de las familias nicaragüenses, para que este 7 de noviembre logremos salir masivamente a votar, porque ahí están las condiciones. Ahí está un partido que va a cuidar el voto, hay un tendido electoral, para que tengamos credibilidad, y vencemos, y venzamos, juntos, todos juntos, a ese Goliath, que hoy nos hace daño. Bueno, yo les voy a decir una cosa, aquí ya no existe ningún pacto, ya, ya, yo creo, estoy seguro, que ciertos sectores pequeños, no por milimitarlos, porque no es mi intención, pero ya esta campaña, ya esas banderas que la usan en contra del PLC, ¿por qué no nos enfocamos quién destruyó la unidad, la esperanza de un pueblo nicaragüense, en una coalición? ¿Quién la destruyó? Sin embargo, ahí estamos nosotros, siempre luchando por esta unidad, no estemos pensando que si un pacto no hay pacto, aquí no existe pacto, aquí estemos claros que este gobierno y este partido frente sandinista quiere derrotar a Raimundo y todo mundo, y nadie quiere que se les vaya a ellos a enfrentar, seamos sinceros en eso, no estemos pensando en eso, pensemos cómo vamos a derrotar a este gobierno, cómo lo derrotamos, y la única esperanza es el 7 de noviembre salir a votar, créanme, lo que si nosotros masivamente votamos, también Ortega y este gobierno pasará a la historia, y simplemente quedará escrito en un libro de la historia aquí en Nicaragua, por eso tenemos que escribir la nueva historia, para que tengamos nuevamente esa democracia y la libertad que necesitamos todos, gracias a Dios yo recorrí el país, presenté mi plan de gobierno, este plan de gobierno se incrementó con más ideas, con más necesidades, y necesidades que están dirigidas directamente a las diferentes características que tiene cada departamento y cada municipio, a las verdaderas necesidades, a las verdaderas necesidades, que cómo podemos realmente encender los motores de cada uno de ellos, y especialmente en la parte económica. Estamos en nuestro plan de gobierno dirigido con exactitud a beneficiar al pueblo nicaragüense, a beneficiar el sector económico, a ver cómo incrementamos el salario mínimo de los trabajadores, cómo lo ponemos acorde con la canasta básica, cómo podemos lograr con un nuevo gobierno creíble bajar el costo del combustible, bajar el costo de las facturas de agua y de luz, que hoy están golpeando el bolsillo de todas las familias nicaragüenses, en eso tenemos que enfocarnos, en esas verdaderas necesidades y dar respuesta ya, ya hoy Dios nos está dando esta oportunidad, y es lo que hoy debemos de cerrar fila, después vendrán mejores respuestas, que hoy por hoy, muchas leyes, muchas leyes, que este gobierno ha aprobado, que hoy está golpeando a muchos nicaragüenses, vamos a derogar esas leyes también, escribamos una nueva historia, vamos a derogarlas, eso está dentro de nuestro plan de gobierno también, leyes como la 840, la ley del canal interoceánico, si nosotros logramos tener mayoría, en la asamblea nacional, vamos a poder derogarlas, vamos a poder reformar muchas leyes, que necesitan a favor de beneficiar al pueblo nicaragüense, lo podemos lograr, por supuesto que sí, cerremos fila, unámonos, velemos por Nicaragua, pensemos que primero en Nicaragua, pensemos todo por Nicaragua, que es la única solución, que hoy podemos encontrar, yo estoy claro que la constitución establece, el acompañamiento, no habla de observación electoral, nosotros hemos querido, que aquí exista, la observación, nacional e internacional, para que le dé credibilidad, a un proceso electoral, una verdadera transparencia, que el que ganó, ganó, sin embargo, yo le digo a todas las familias nicaragüenses, que aquí hay un tendido electoral, que va a cuidar del voto, que va a luchar por ese voto, que se garantice verdaderamente, que se contó el voto, de ese pueblo nicaragüense, por eso, no nos preocupemos, por quien está cuidando el voto, porque eso está garantizado, yo más bien les pido, a todas las familias nicaragüenses, que nos sumemos, también a cuidar ese voto, mi voto, nuestro voto, cuidémoslo todos, todos cuidémoslo, sumémonos a eso también, sin embargo, yo les garantizo, que si aquí, las familias nicaragüenses, votamos, tu familia, mi familia, nuestras familias, votamos masivamente, podemos escribir una nueva historia. has escuchado, la entrevista del día, nos vemos en las redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, también nos vemos en el próximo vídeo, también nos vemos en el próximo vídeo, le idei, Gracias.